Lo mejor que vamos a tener de esta actividad de Ciudades Más Tecnología va a nacer ustedes. ¿Por qué? Porque así tenemos a las personas que realmente pueden hacer un cambio y podemos darnos cuenta cómo ustedes, nosotros, podemos desarrollar proyectos en conjunto, trabajar en nuestras ciudades, trabajar por nuestros ciudadanos, por nosotros, por tener una mejor calidad de vida y una mejor tecnología que contribuya a esa calidad de vida. Gracias por ver el video.